Me llega por mí, ay Dios, le gane a ti, que reina dentro de mí. Ay Dios, le gane a ti, que reina dentro de mí. Ay Dios, le gane a ti, que reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí, hay un Dios como Señor, que reina dentro de mí, hay un Dios que es como Señor, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí, hay un Dios como Señor, que reina dentro de mí, hay un Dios que es como Señor, que reina dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí, hay un Dios que es todo amor, que reina dentro de mí, hay un Dios que es todo amor, que reina dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí, yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé, reina dentro de mí. ¡Gracias!